El padre de Devani asegura que los datos que ha dado el periodista no han sido revelados por la fiscalía. Sin lugar a dudas el caso de Devani Escobar Basaldua, de 18 años, le ha dado la vuelta al mundo por su misteriosa muerte y a una semana de la aparición de su cuerpo. Siguen las dudas y las especulaciones, luego de las declaraciones de Juan David Cuellas, el chofer de Didi que la vio con vida por última vez, así como de las amigas de Devani, Sarai e Ivonne que la acompañaron a esa fiesta que terminó en tragedia. Lo que llamó la atención fueron las declaraciones de la periodista Susana Oresti, quien en vivo dio a entender que cuando se revele lo que Devani tenía en la bolsa este caso podría dar un giro inesperado. Platicamos en exclusiva con don Mario Escobar. Molesto nos cuenta que aunque se han dicho muchas cosas en los medios de comunicación y redes sociales, él sigue, confiado en las autoridades y en la justicia. Mario estamos más que interesados en el resultado del peritaje que usted mandó a hacer aparte del que le hicieron. ¿A su hija la fiscalía ya tiene los resultados de este? Ya los tenemos los resultados, eso lo están analizando los expertos en el tema. Y estamos esperando lo que se determine para verificarlo con el peritaje de la fiscalía y compararlo. Con todo lo que ha sucedido, los videos que han aparecido en los medios, las especulaciones que aseguran que Devani estaba al parecer bajo las influencias de alguna droga. ¿Qué opina al respecto? La versión que tengo yo es la que tienen las autoridades, todo eso saldrá en su momento a la luz pública. Mi perspectiva dice que si una mujer sale corriendo es porque alguien la va persiguiendo. Eso sí te lo puedo adelantar. En cuanto a las drogas que comentas, pues tendría que salir eso en la necropsia en dado caso de que así fuese. Eso lo determinará la ley. Eso no lo sé. No sé si estaba drogada o no. No sé si estaba alcoholizada o no. Eso lo determinarán las pruebas periciales. Yola. Conozco y sé que todo saldrá a la luz pública en su momento, la gente puede opinar lo que desee. En México somos libres de expresarnos, todo saldrá en su momento si es verdad o no. Cambia un poco o un mucho su visión, su forma de ver las cosas al ver los videos que se difunden en los medios. Sigue culpando al taxista que llevaba a su hija. Sigue culpando de malas amigas a Sarai e Ivonne que acompañaban hasta cierto punto a Devani. La versión mía es que si existe un culpable, ¿por qué no he señalado a ninguna persona? Si existe algún culpable espero que caiga todo el peso de la ley. No se ha cerrado ninguna línea de investigación. Sigo con mi versión original, pero repito, todo saldrá a la luz pública en su momento y parte de eso es el peritaje y los videos que tiene la fiscalía. El padre de Devani Escobar aseguró que no tiene que hacer las paces con nadie. Sin embargo, reveló que ninguna línea de investigación se ha cerrado para resolver el feminicidio. En repetidas ocasiones usted argumentaba que se veía al taxista del Didi manosear o intentar manosear a su hija. ¿Motivo por el que ella se bajó del vehículo molesta? ¿Sigue con esta teoría? Sí, las pruebas ahí están, solo hay que mostrarlo ante las autoridades y la fiscalía del estado. La fiscalía de feminicidios no se ha descartado nada. ¿Señor hizo las paces emocional con las amigas de Devani? ¿Con Sarai sobre todo? Mira lo que ella puso lo tiene la fiscalía. Eso no es nada nuevo, si esa es la versión adelante. Yo no tengo que hacer las paces con nadie. Solamente ahí en la tierra está la autoridad y en el cielo Dios. Yo no soy quien para juzgarla. Ella es autónoma de hacer y decir lo que sea. Y ninguna línea de investigación se ha cerrado. Y bueno, yo las paces las tengo tranquilas con Dios. La periodista Susana Uresti en su noticiario daba a entender que por respeto no iba a decir lo que contenía la bolsa de Devani. Empezaron las especulaciones de que quizás se trataba de drogas. ¿Sabe usted que llevaba Devani en esa bolsa? Necesitaría preguntarle a ella. ¿Por qué si ella es fiscal o es autoridad o si ella tiene acceso al bolso? Pues que nos diga. Si ella trabaja en la fiscalía, pues mejor pregúntenle a ella porque ella es la que está afirmando eso. Al parecer ella sabe más que la fiscalía. ¿Usted tuvo acceso a las prendas de su hija? Nunca me las dieron. Solo me las mostraron y esas cosas están en la fiscalía porque está en investigación. Yo no he tenido acceso porque el proceso está abierto y hasta que no se compruebe yo tendré acceso. Con las declaraciones del taxista Juan David Cuellas y con las declaraciones de las amigas de Devani, Sarai e Ivonne la gente empieza a sacar sus propias conclusiones. ¿Qué opina usted luego de ver sus declaraciones en los medios locales en Monterrey? No he visto nada, no lo vi, no sé qué dijo, en su momento saldrá a la luz pública todo. Ellos son libres de decir y declarar lo que quieran, de asesorarse con quien quieran, pero a la luz pública saldrá todo en su momento. ¿Ha trascendido que Devani si tenía novio? En mi entrevista pasada con usted me dijo que no. ¿Sabe algo al respecto? No, que yo sepa ella no tenía novio. Don Mario Escobar confesó haber sido amenazado y ahora se encuentra bajo el resguardo del gobierno del estado. De nuevo León. Las amigas de Devani comentan que no fueron al funeral de su hija por miedo de amenazas y a la presión de los medios. Desconozco eso, ellas son propias de hacer lo que ellas quieran. Lo siento molesto, cansado, estoy tranquilo, confío en el gobernador, en las autoridades, en la fiscalía, en el observatorio y en todos los que están en esta diligencia. Algo que nos preocupa y que usted declaró es que lo han amenazado, ahora se encuentra bajo resguardo por parte del gobierno del estado de Nuevo León, de Samuel García Sí. ¿Cómo está su esposa? Ramos, muy bien, gracias a Dios. Finalizó.